¿Qué pasa con el delincuente? ¿Qué pasa con el delincuente? De repente, fuerzas del orden toman todo el edificio donde vivía mi papá, por completo, los cuatro pisos. Nosotros no salimos porque ya sabíamos que era posible, que era una forma de amedrentarnos. ¿Qué pasa con el delincuente? Porque no puedes ir por la calle también diciendo, ay, sos defensora de derechos humanos, porque no es algo que elegimos. Se hace porque se tiene que hacer, o sea, se hace, me tocó hacerlo a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!